Desde la Dirección de Infancias de la Municipalidad de Rosario hemos trabajado en conjunto con la Secretaría de Salud Pública y la Universidad Nacional de Rosario para poder ofrecer una instancia de capacitación a los equipos de trabajo que se desempeñan cotidianamente en su relación con niños y niñas en nuestros espacios de los centros cuidar para poder ofrecerle herramientas que puedan fortalecer la visión que tienen los niños sobre su autonomía, sobre su cuerpo, sobre las relaciones, sobre el derecho que tienen a tener relaciones familiares no violentas y en ese contexto, bueno, recurrimos un poco a la apoyatura de los equipos de salud y de la universidad para poder encontrar herramientas desde lo cotidiano para poder trabajar en ese sentido. ¿En lo específico qué es lo que se va a hacer hoy? ¿Cómo van a trabajar? Bueno, nosotras vamos a trabajar destacando la importancia de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, para la detección temprana y el acompañamiento y la intervención cuando se producen situaciones de abuso sexual y que en general son intrafamiliares, que en general no se denuncian y son una de las problemáticas más crueles que afectan a la infancia y a la adolescencia. Así que nos interesa mucho destacar con este grupo que vino a trabajar, la ESI como herramienta, primero como herramienta de escucha, ya cuando hay una escucha hay una intervención y después como herramienta para la derivación, para los efectores que ya sean de salud o de justicia, que necesitan intervenir cuando se producen situaciones y son detectadas. Pero al mismo tiempo también trabajar todo lo que es la prevención en materia de abuso sexual en la infancia y en la adolescencia, porque creemos que cuando se produce un abuso ya estamos llegando tarde, de hecho llegamos tarde como institución, como sociedad, necesitamos prevenir y los educadores, las educadoras son las que tienen más contacto con las infancias y las adolescencias y que tienen un rol y una responsabilidad social y profesional importante para poder llevar adelante estas estrategias de prevención. Desde la universidad venimos trabajando mucho con la ESI, tanto en las escuelas preuniversitarias como en la formación de profesionales, docentes que van a después trabajar en las escuelas, tanto de la universidad como de la provincia. Creemos que la ESI es una herramienta indispensable para trabajar no solo situaciones de violencia, que es por supuesto lo más importante y lo más urgente siempre, sino también para acompañar trayectorias que tienen que ver con cambios de identidad de género, que tienen que ver también con comprender las vivencias internas y todo lo que implica el género y la sexualidad en la infancia y en la adolescencia, que es una etapa tan definitoria y tan importante en la vida de todos nosotros. Gracias.